Que te amo Si tu no me quieres dar El amor que va a pasar No se debe Recordar La ilusión de tu vida Un día Déjanos ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Que te importa que te ames Si tu no me quieres dar El amor que ya ha pasado No se debe No se debe Recordar Fue la ilusión de tu vida Un día Un día Dejanos ya Hoy Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy 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 ¡Gracias!